¡Ay, Dios mío! Ya me di cuenta que tú eres el amor de mi vida He comprobado que siempre te voy a adorar Ya me di cuenta que tú eres el amor de mi vida Dueña de todo, de mis sueños, de mi realidad Vive en mí aquella tarde que te conocí Pues solo quise llamar tu atención Desde allí sé que te amo y siento tu amor El gran motivo para ser feliz Eres la luz de mis ojos, eres todo mi vivir Todo eso es mío solo, la razón de mi existir Con tus detalles y esa tierna mirada Y tus suaves manos embrujan mi pasión Eres mi tarde y mi dulce mañana Lo único que me alivia mi tristeza y mi dolor Eres la luz de mis ojos, eres todo mi vivir Todo eso es mío solo, la razón de mi existir Aida Mercedes, Iván David, Crispín Enrique y Daniel Camilo Mis amores Edwin, Edgardito Mejía, en la comercial Estoy seguro que siempre vas a estar a mi lado Que voy a amarte sin temores cada día más y más En este mundo, tu amor es lo mejor que me ha pasado El regalito más bonito que Dios me ha podido dar De los dos, lo que nazca será puro amor Por la nobleza, por la nobleza que brota de ti Esta unión es muy fuerte y de mucho valor Por ser sincero lo que existe en mí Eres la luz de mis ojos, eres todo mi vivir Todo eso es mío solo, la razón de mi existir No te preocupes si un día me ves callado Triste y divagado, nunca será por ti Es porque pienso que si no estás conmigo Con solo imaginarlo, yo me siento morir Eres la luz de mis ojos, eres todo mi vivir Todo eso es mío solo, la razón de mi existir Eres la luz de mis ojos, eres todo mi vivir Todo eso es mío solo, la razón de mi existir Eres la luz de mis ojos, eres todo mi vivir Todo eso es mío solo, la razón de mi existir Eres la luz de mis ojos, eres todo mi vivir Y todo eso es mío solo, la razón de mi existir Eres la luz de mis ojos, eres todo mi vivir Todo eso es mío solo Y todo eso es mío solo, la razón de mi existir Y todo eso es mío solo, la razón de mi existir